Con la entrada de la temporada lluviosa, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Managua dieron a conocer las principales atenciones que han brindado. En la capital, entre las atenciones están los cortocircuitos e inundaciones de las viviendas. Ahorita se los incrementa bastante la temporada de la lluvia. Recordemos que, lamentablemente, Managua, una hora continua lloviendo, se vuelve un caos. Entonces, nosotros hemos ido a hacer muchas atenciones. También se aumentan bastante los cortocircuitos, vehículos que quedan estancados. Pero creo que todos nos dimos cuenta de la, lamentablemente, noticia del señor que, lamentablemente, en Veracruz fue arrastrado por un vehículo. Entonces, nosotros le pedimos a la ciudadanía que, cuando estemos en este tipo de situación, que esté inundada la parte de nuestra capital, de nuestro país, aquí en Managua, entonces tomar las precauciones, no cruzar, esperar que baje el caudal de agua, no arrimarlo cerca de los árboles por la cuestión de los rayos, ¿verdad? Que es muy importante. Las personas que hacen trabajo eléctrico en esta temporada es muy delicado. Podemos sufrir una descarga eléctrica, estar pendientes de los niños, que no se acerquen cerca de los cauces. Y lo que más se les ha aumentado a nosotros, en este caso, son las inundaciones de las viviendas. También hay viviendas que quedan anegadas, inundadas bastante. Entonces, nosotros vamos a hacer evacuaciones de vivienda bastante y cortocircuitos que se han atendido constantemente. Nosotros hemos atendido aproximadamente un total de seis, siete emergencias, esto incluyendo cortocircuitos, ir a sacar a gente que queda inundada la vivienda y un vehículo que quedó arrastrado por Canal 2, que gracias a Dios, pues, lograron sacar con vida a los ocupantes del vehículo. Agregó que cuentan con cinco autocisternas, una cisterna, tres vehículos de intervención y una ambulancia disponible. Como somos una institución de primera respuesta, nosotros tenemos de iniciativa 10 bomberos compañeros permanentes que estén las 24 horas del día. Igual, nosotros somos una institución voluntariamente, entonces tenemos un total de aproximadamente de 300 a 400 compañeros bomberos voluntarios. De esto sí se logra activar una emergencia grande, vamos a atender gran cantidad de gente, pues, para cualquier servicio que necesita atender una emergencia, pues, que se pueda dar. Tenemos los números disponibles nosotros, el 115, una planta que está a las 24 horas del día, que es a las 87.40, 53.41, esas están las 24 horas del día, los 7 de la semana y los 12 meses del año. Estamos disponibles, pues, siempre a las 24 horas del día. Esperemos que este invierno, pues, no suceda más peligro, pérdidas de vida, que es lo principal. Noticias 12, Darlen Tellez.